Hoy os vamos a hablar del momento más esperado de los perros, el baño. Hoy os vamos a hablar de la rutina del baño. Como sabéis podéis bañar a vuestros perros en centros de belleza adecuados para ellos, pero nosotros os recomendamos que lo hagáis en casa. ¿Por qué? Porque esto refuerza los vínculos que tenéis con ellos y además es un momento muy divertido que os lo pasaréis muy bien, tanto vosotros como el perro. Y en este vídeo os enseñaremos que cualquier perro puede ser bañado. Lo más importante primero es saber con qué frecuencia debemos bañar a nuestro perro. Que sepáis que no hay una norma establecida. Y nos vamos a basar en tres factores muy importantes. El primero, el estilo de vida que tenga el perro. No es lo mismo un perro que siempre está en una casa, dentro del hogar, y que no sale mucho, bueno, que no sale mucho. Nos referimos a que no juega mucho con elementos como el barro, el agua y no se ensucia mucho. Eso es importante, porque no es lo mismo un perro que siempre está sucio que uno que no lo está tanto o que tarda más en ensuciarse. El segundo, el tipo de raza y el pelaje que tenga. No es lo mismo un perro con pelo corto que con pelo largo. Esta es una característica que tendremos que ver, y sobre todo si el pelo se le enreda, si no, qué dificultad tiene, qué champús deberemos utilizar según el tipo de pelo. Y por último, y finalmente, si tiene problemas en la piel. Si tiene un problema dermatológico, que esto sobre todo lo tenéis que consultar con vuestro veterinario, no lo bañaréis con la frecuencia de que se le baña a un perro normal, porque podríais causarle graves lesiones. Esto os lo tiene que decir el veterinario, pero es muy importante que lo sepáis sobre todo cuando lo tengáis. En el momento en que tengáis, sea cachorro o adulto, id al veterinario y que os lo miren para saber con qué frecuencia le podéis bañar. Vale, ahora que ya os hemos dicho estos aspectos muy importantes, vamos a enseñaros qué materiales necesitamos para bañarlos. Y voy a ir en orden de preparación, qué es lo que tenéis que tener preparado antes de bañarlo. Primero, toallas. Aquí tengo una, ¿de acuerdo? Pero yo utilizo tres. Utilizo una para el suelo del lavabo y dos para secado. Una, cuando la saco de la bañera y cuando esa ya está mojada, tengo otra de recambio para acabar con el secado. ¿De acuerdo? En total son tres toallas. Peines. Os pongo tres tipos de peines porque yo los utilizo todos. Unos sirven para desenredar, otros para sacar el exceso de pelo. O sea, cada uno tiene su propia función y los deberéis de tener en función o de utilizar en función del pelo que tenga vuestro perro. Muy importante, el champú. El champú debéis utilizar uno especial para perros porque tiene que respetar el pH natural de su piel. ¿De acuerdo? Así que es muy importante que lo compréis en tiendas especializadas para animales o en cualquier supermercado que tenga accesorios para perros. ¿De acuerdo? Y por último, es este guante que tenemos aquí que este guante me encanta y os va a ayudar mucho a la hora del baño porque las va a tranquilizar. Este guante tiene unas cuantas púas, tiene una superficie que es de plástico con púas y entonces os sirve para dos cosas. La primera para cuando las enjabonáis que esparzáis correctamente el jabón y la segunda para hacerles un masaje en la piel. Esto hará que mientras y durante el baño esté muy tranquila. Ahora sí que sí, vamos a los pasos que debemos hacer para bañarlo. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es coger con cuidado a nuestro perro o perra y ponerlo dentro de la bañera. ¿Vale? La bañera o el plato de ducha si es que tenéis un plato de ducha. Es muy importante que os acostumbréis a coger vosotros al perro. ¿Por qué? Porque si se habitúa a saltar dentro de la bañera pensad que la bañera luego va a estar llena de agua y se pueden resbalar. Y luego también es muy importante porque cuando alcanzan una edad un poco más adulta de que se están haciendo viejitos no es muy recomendable que ellos salgan porque se podrían hacer daño porque no tienen la misma flexibilidad. Así que si desde pequeños siempre les acostumbráis a que sois vosotros quien les metéis y les sacáis de la bañera no tendréis este problema. Muy importante. El siguiente paso es encender el agua. Vamos a poner el agua a temperatura ambiente. Ni muy fría ni muy caliente. Lo que queremos es que estén a gustos. Tenéis que tener en cuenta también en la estación en la que os encontráis. Si veis que hace mucha calor en la calle o en vuestra casa que notáis el sofoco utilizar un agua un poquito más fría para que el perro esté bien sobre todo en perros que no soportan el calor como podría ser por ejemplo un husky. Esto es muy importante. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es prepararnos nosotros. ¿Qué hacemos? Nos ponemos el guante. Este guante que tenemos aquí. ¿Cómo se pone? Muy fácil. Ponéis la mano aquí. ¿Veis? Ya lo tenéis colocado. Y veis que podéis mover la mano perfectamente. Esto os va a acompañar durante todo el aseo. El siguiente punto cogemos el champú y le ponemos una generosa cantidad en el lomo del perro que luego lo esparciremos. Con un solo jabonado es suficiente si lo hacéis correctamente y cubrís todas las zonas. Debemos hacerlo desde el lomo hasta el final. Cubriremos la parte inferior de la barriga, las patas por detrás y por debajo. Cubriremos todo. Muy importante. La parte de la cabeza y de las orejas. Poner siempre una mano de protección delante de los ojos del perro para que le toque ni el jabón ni el agua. Porque no queremos que le entre agua directa en los oídos. Puede ser muy perjudicial. Ni tampoco a los ojos. En el siguiente punto, cuando ya veis que está bien enjabonado el perro o enjabonada, ¿qué haremos? La aclaramos muy bien. Tenéis que fijaros que no queda ningún resto de jabón. Podéis ayudaros con las manos si tiene el pelo a largo sacando el exceso. Y recordad que tenéis que pasar por todas las partes donde habéis esparcido el jabón. Debajo la barriga, detrás de las patas, por debajo de las patitas también y en la cabeza y en las orejas que también se la vamos a lavar pero con nuestra mano siempre, no directamente. Le hemos enjabonado, la hemos aclarado, está todo perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Apagamos el agua para sacarla de la bañera. ¿Qué os había dicho al principio del vídeo? Que tenemos que ser nosotros quienes saquemos al perro de la bañera, al perro o a la perra. Cogemos la toalla que tenemos preparada, la primera, para secarlo, la envolvemos y con cuidado la elevamos, la sacamos de la bañera y la dejamos en la toalla que habíamos dejado en el suelo para que no moje el suelo y no se resbale. Con la que tiene encima lo que haremos es frotar con mucha intensidad para sacarle el exceso de agua. Veréis que esta primera toalla se moja muy rápido y se empapa. Entonces, a mí lo que me gusta es primero sacar ese exceso y una vez ya está empapada esa toalla la retiro y cojo una nueva seca y continúo con el secado. ¿Por qué es importante lo de las toallas? Porque hay gente que utiliza o que le gusta el secador. A mí el secador que tenemos convencionalmente en casa no me gusta porque tiene una temperatura muy alta que no es adecuada. Sí que es verdad que se puede regular y si vosotros sabéis la temperatura adecuada para vuestro perro lo podéis utilizar. Pero yo prefiero utilizar las toallas y hacer el secado a mano. Esto como vosotros prefiráis siempre y cuando tengáis cuidado. Ahora ya hemos frotado y hemos secado para sacar este exceso de humedad y es la hora de utilizar los peines. Veréis que hay enredos en su pelaje entonces es cuando tenemos que coger el peine de desenredar. Utilizamos este peine primero. Este peine de púas largas sirve para quitarle los enredos sobre todo por ejemplo en el border collie detrás de las orejas se le hacen muchos nudos y como crestas entonces este peine es ideal. Lo cepillamos poco a poco y vamos sacando esos nudos que se pueden haber creado. Tenéis que tener mucho cuidado con esto porque es verdad que si tiene un nudito o una pequeña rasta le podéis hacer mucho daño. No es normal que tiréis del pelo le vais a hacer daño se va a quejar y no es natural. Si veis que hay un pequeño nudo con unas tijeritas con mucho cuidado le cortáis esa pequeña rasta con cuidado y seguís con el cepillado pero nunca forcéis nada y lo hagáis a la fuerza porque entonces lo que haréis es hacerle daño y no es conveniente. Y después seguimos con los otros peinés que son estos dos de aquí. Estos dos los podéis utilizar realmente como queráis. Yo os explico cómo los utilizo yo porque sí que es verdad que si conocéis bien a vuestro perro y lo empezáis a utilizar con ellos veréis que les gusta unos más que otros. El primero que utilizaremos o que yo utilizo es este de aquí el de púas largas. A mí me gusta peinar a contrapelo hacia arriba y con este peine saco todo el exceso de pelo. Si habéis visto algún vídeo de nosotros o de la raza husky veréis que saca mucho pelo y este peine es ideal para ello. Entonces es eso cepillamos hacia arriba y veréis que va saliendo el pelo y así hasta que veáis que cada vez saca menos pelo. Esto es el pelo muerto. ¿De acuerdo? Y luego tenéis este que sirve un poco más para peinar la zona para dejar el pelo liso y sedoso. Lo hacemos con cuidado por todo el cuerpo ya no hace falta que lo hagáis a contrapelo e iréis peinando y con este peine también os daréis cuenta y si habéis dejado algún nudo o algo que no habíais podido sacar con el otro peine lo detectaréis con este porque es muy sensible y cada pasada se nota si el pelo está suave o no lo está. Si sois de esas personas que os gustan utilizar algún tipo de perfume o de colonia apto para perros es este el momento en el que lo tenéis que utilizar. Una vez le hemos cepillado le podemos espulverizar un poco de esta colonia o de lo que tengáis un suavizante para pelo o lo que sea que queréis echarle con cuidado siempre evitando la cabeza recordad si le queréis poner un poco en la cabeza os ponéis un poco en la mano y con la mano le acariciáis la cabeza pero nunca directamente y luego una vez le hayáis espolvoreado lo que hacéis es volver a peinar porque así se absorberá toda la colonia o el perfume que le hayáis echado y otra vez lo vuelvo a repetir siempre un producto adaptado para ellos no utilicéis colonia ordinaria porque pensad que ellos se limpian y se lamen se van a comer todo eso que es tóxico. Con todos estos pasos que hemos hecho ya hemos finalizado la hora del baño y lo que os decía al principio del vídeo es que estos momentos los podéis utilizar para reforzar el vínculo que tenéis con vuestro perro veréis en las imágenes que os estamos dejando que es un momento muy divertido que os lo pasaréis muy bien y que además es agradable para ellos cuando lo convertís en una rutina siempre y cuando esté espaciado en el tiempo en el cual se deben de bañar los perros nunca se debe de bañar más de una vez al mes nos lo recomendamos y ahora el cuniconsejo lo que os aconsejamos es que aprovechéis la hora del baño cuando ya hayáis realizado el secado para lavarle las orejas de los perros recordad que hay sprays especiales para limpiar esta zona de aquí del perro con un pequeño algodón y el líquido masajeáis la orejita y lo limpiáis recordad nunca limpiéis el interior el interior del tímpano esto no se hace y es muy perjudicial para ellos podríais hacerle daño lo que os aconsejamos